Radio Noticias Web Daniel, reconocido pescador de San Clemente del Ituyú, vinimos a la voz de la experiencia para saber qué opinas vos respecto de esta especie que está depositándose en nuestras plazas desde el 7 de febrero. Bueno, mirá, creo que son varias cosas, no solamente, bueno, se hablaba de un tema del calentamiento de las aguas, pero también tenemos que ver, empezar a hacer descarte, no solamente del calentamiento de las aguas, porque creo yo, según mi poca experiencia, que tendría que afectar, si es por el calentamiento de las aguas, principalmente a otros lugares más cálidos que lo que es la zona de San Clemente y el sur de Uruguay y parte de Brasil, como por ejemplo podría ser otra desembocadura, como el río Amazonas o el Orinoco, que está más cerca del trópico. ¿No pensás que esto tiene que ver con alguna cuestión que puede haber en el mar, en el agua? Puede ser en el mar, puede ser también que haya venido algo del agua dulce que bajó durante tanto tiempo, tanta cantidad de agua y que, como en algún momento afectó algún tipo de agua en las almejas, que también esté afectando a este tipo de peces. Puede llegar a ser eso también. O puede ser algo, a lo mejor medio escondido, como sucedió hace dos años atrás en Letonia, donde una empresa hizo un derrame químico que trajo una gran montanda de peces, entre los ríos y entre uno de los principales ríos, afectó en gran manera, que casi se terminó no solamente la especie, sino que tiene la especie. Te pregunto, ¿estamos en condiciones de afirmar que no tiene que ver con barcos pesqueros que se han descartado su gran pesca? No, yo creo que no, porque he visto fotos directamente contra el banco, del banco San Antonio, de pescadores que salen con el barco, y me han comentado la gran cantidad que había, que era un colchón directamente, y que en algún momento hasta el mismo barco demostraba frenarse precisamente por la gran cantidad de peces muertos que había. ¿Tiene que ver, puede tener que ver con alguna corriente que las haya traído con mucha fuerza para esta región, o son habitantes naturales de acá? No, no, más que nada son, son de la zona, y pertenece a toda la parte de la bahía, más que nada, tengo entendido que esta especie va a desovar a la bahía. Pero también debemos reconocer que este año, otro pez que siempre viene a desovar a la bahía, es que hay...